En la Ciudad de México, durante su historia moderna, se han logrado levantar grandes e importantes edificios que han transformado el paisaje urbano de la capital. Algunos de ellos guardan historias fantásticas. El condominio Insurgentes 300 ha sido todo un caso. Ubicado en la colonia Roma Norte sobre Avenida Insurgentes y Medellín, este edificio ha tenido una historia sumamente extraña, guardando dentro de él importantes misterios. Para muchos puede ser algo sobrenatural y para otros una serie de consecuencias que hicieron de él su declive. Acontecimientos extraños que surgieron a partir del sismo de 1985. La sombra del condominio, el semiabandono de éste y el resurgir de su agonía. En esta ocasión te presentaré la historia del Edificio Canadá con el número 300 de la Avenida de los Insurgentes. El condominio que pasó de ser uno de los más lujosos de la década de los 60 a ser un edificio lleno de historias extrañas. En la década de los 50, la Ciudad de México comenzaba a transformarse. El desarrollo estabilizador del país se reflejaría en su crecimiento atrayendo la modernización y estableciendo nuevos y mejores niveles de vida para los mexicanos. El milagro mexicano fue un factor importante para la aceleración del crecimiento tanto económico como urbano y gracias a ello la Ciudad de México cambiaría su paisaje levantando edificios que superaban los 100 metros de altura, además de la modernización de vialidades. Los primeros rascacielos de México, la Nacional, Anáhuac, Miguel e Abed y la Torre de los Seguros Latinoamericana. Este rascacielos sería el ícono de los 50, un edificio de 180 metros de altura que marcaría un antes y un después en la arquitectura moderna. En otros puntos de la ciudad también se levantarían diversos edificios, que por su diseño también se edificarían con la más moderna tecnología de esos tiempos. Aunque la mayoría se concentró en el primer cuadro de la ciudad, un poco más al sur, en la colonia Roma Norte, se levantaría un complejo de edificios multiusos diferente. Se trataba de cinco edificios que en conjunto conformarían un circuito comercial y de vivienda. No obstante, durante la administración del regente del departamento del Distrito Federal, bajo el mando de Ernesto P. Uruchurtu, solamente se logró obtener la licencia de construcción de un edificio del proyecto original. Contaría con 17 pisos y poco más de 56 metros de altura para uso mixto que contaría con 420 despachos, oficinas, espacios para comercio en la planta baja del edificio, además de departamentos dentro de él. El 25 de julio de 1956 comenzó la construcción del condominio Insurgentes. El proyecto del pequeño edificio fue atribuido al arquitecto Mario Pani, aunque otros dicen que estuvo a cargo de Enrique de la Mora. El edificio fue construido siguiendo una arquitectura influida por el International Style, aplicado en fachada asimétrica, cubiertas planas, muros con cortinas de vidrio, superficies con pared lisa, ausencia de detalles decorativos y uso simple del color, utilizando concreto reforzado en su estructura. Sería el primer edificio alto de la avenida Insurgentes. Además, también sería uno de los primeros en contar con un elevador inteligente. Todo esto significó una revolución importante para la infraestructura de la capital. Era el condominio más moderno de la ciudad, con los más lujosos pero sencillos acabados. Pero cuando apenas se estaba levantando este moderno edificio, el 28 de julio de 1957, la resistencia y la ingeniería del Insurgentes 300 se pondrían a prueba. Un fuerte sismo en magnitud 7.7 provocó severos daños en algunas partes de la ciudad. Por su parte, el condominio resistió a tal movimiento. Un año después, en agosto de 1958, se inauguró e inmediatamente comenzaron a ocuparse la mayor parte de sus oficinas. En poco tiempo el inmueble se convertiría en un ícono de la colonia Roma. Los locales que se encontraban en la planta baja le daban vida al lugar. Por su parte, los despachos de este edificio eran los más importantes de la ciudad en aquella década. Fue tal su importancia y popularidad que esto lo aprovecharía una empresa tapatía de calzado para instalarse en la planta baja del edificio de Insurgentes. Para entonces, Calzado Canadá colocó su primera tienda en la Ciudad de México exactamente en este condominio, lo cual atrajo la atención de todos. Y más cuando a este se le adorna con aquellas inolvidables letras gigantes que a lo lejos podrías leer México, Calza, Canadá. Por esta razón, la gente popularmente empezó a conocerlo como el Edificio Canadá. Durante toda esa década, el inmueble se adaptaría a la modernidad de la ciudad. Pero nuevamente, la naturaleza pondría a prueba su resistencia, con un hecho que acabaría sentenciando su vida. Está temblando, está temblando un poquitito. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad a Chihuahua. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México tuvo un amargo despertar. Un terremoto de magnitud 8.1 destruiría una gran parte de edificios y viviendas del centro de la ciudad. La colonia Roma, en este caso, fue una de las más afectadas. De entre muchos edificios derrumbados en esta colonia, con dominio insurgentes, sobreviviría. Increíblemente, el edificio Canadá quedó en pie en medio de la tragedia y a pesar de la gran magnitud del sismo. No obstante, esto no lo salvaría por completo. El 19 de septiembre de 1985, comenzaría la inquietante mala suerte del edificio. No se caería, pero a cambio de esto, pasará por diversos acontecimientos extraños. A partir de esto, algunos de los habitantes de este condominio comenzarían a abandonar sus departamentos, con el temor de que el inmueble colapsara ante un sismo de igual o mayor magnitud. Departamentos, despachos y comercios comenzarían a desocuparse poco a poco. Además de todo esto, una evidente falta de mantenimiento dejaría en claro el mal estado de insurgentes 300, así como la apariencia espeluznante que se apreciaba desde la avenida con el mismo nombre. En 1992, los últimos pisos del condominio comenzaron a arder en llamas, provocado por un cortocircuito. El coloso fue desalojado ante la magnitud del incendio y el riesgo de daño en su estructura originada por el mismo. Pese a que posteriormente fue controlado, los últimos pisos del edificio Canadá quedarían inutilizables. El elevador ya no llegaría hasta el último piso, lo cual se convertirían en pisos fantasmas. Los problemas del edificio fueron más que evidentes, pero pese a la tormenta que se vivía, Insurgentes 300 seguía manteniendo la misma postura para lo que fue hecho. No obstante, el episodio más oscuro del condominio se vivió en 1995. En el despacho ubicado en el piso 9 fue asignado el magistrado del Distrito Federal, Abraham Antonio Polo Uzcanga. Luego de que denunciara presiones para que librara órdenes de aprehensión contra líderes de la entonces extinta Ruta 100, a pesar de que se manejó un posible suicidio del magistrado, inmediatamente se descartó esa posibilidad. Se dice que las detonaciones se escucharon por todo el edificio y el asignado huiría del lugar discretamente. Tal es el grado de su abandono que pasarían dos días para que alguien encontrara el cuerpo de Uzcanga. Después de este lamentable hecho, muchos de quienes vivían en el edificio Canadá optaron por retirarse del lugar. Otros más decidieron que lo mejor sería demolerlo para terminar con el mal augurio, pero este se rehusaba a caer. La soledad e incertidumbre invadió poco a poco el perímetro del inmueble. La parte baja, la parte comercial, que durante años fue la luz de la avenida Insurgentes, con el tiempo fueron dejando sus locales. Al cerrar los pocos comercios que quedaban, apagarían la luz que quedaba en el edificio. Aunque no sería el caso de la tienda de zapatos Canadá, el llamativo ícono del edificio, que aún después de todo siguió dando servicio. Aunque años después Canadá fue vendida a tiendas Coppel. Pese a esto, las grandes letras Canadá aún seguían atadas a la vista de todos los que pasaban por aquí, pero estas desaparecerían en 2006. El fotógrafo argentino Ramiro Chávez adquiriría las letras Canadá para realizar una obra artística que presentaría en el Museo Carrillo Gil. Con esto, el Insurgentes 300 perdería la imagen que convertiría a este condominio en el ícono de la colonia en los 60 y 70. El condominio Insurgentes vivió por mucho tiempo sus peores días desde su inauguración. La falta de agua, de iluminación, incluso la percepción de olores fétidos dentro de sus pisos, inundaciones, incendios, sismos, asesinatos y abandono de muchos de sus inquilinos, lo hicieron un edificio semi abandonado, lleno de penumbra. Su mal aspecto ocasionaría el repudio de muchos y la curiosidad de otros. Pero estos problemas se agravaron nuevamente cuando la naturaleza pondría en jaque la funcionabilidad del Canadá. Grandes sismos en la última década estuvieron a punto de catapultar su historia definitivamente. En 2012, un terremoto de magnitud 7.8, cuyo epicentro se localizó en los límites de Guerrero y Oaxaca, provocó la movilización de sus habitantes ante protección civil del entonces Distrito Federal. La dependencia argumentó que el coloso de Insurgentes y Medellín no causaba riesgo alguno y que podía ser habitado sin problema. En 2014, nuevamente, un sismo de gran magnitud reabriría la duda de sus residentes. Pero no fue hasta 2017 cuando dos terremotos pondrían en duda la continuidad del número 300. El 7 de septiembre pasó un poco desapercibido para el inmueble, no obstante, se mantuvo alerta ante la incertidumbre que dejó el gran sismo. El martes 19 de septiembre, las opiniones sobre el Canadá cambiaron. Pese a que nuevamente, la Ciudad de México vivió lo que 32 años atrás, con daños considerables a los alrededores, Insurgentes 300 se mantuvo en pie ante el asombro de muchas personas que durante años creyeron que en cualquier momento se vendría abajo. Sin embargo, este no estuvo absuelto de rumores generados a partir del terremoto de que en cualquier momento colapsaría. Afortunadamente, eso no ocurrió y a pesar de su oscura historia que pasó desde 1985, hoy parece ser que ha sellado el fin de su mala suerte. ¿Cómo es eso posible? Hoy el edificio está volviendo a la vida. Es increíble como después de tantos acontecimientos aún de esperanzas, de seguir en pie y recobrar poco a poco aquellos días de elegancia e iluminación de los 60. A pesar de que aún falta mucho por renovar, el Insurgentes 300 es un ejemplo de ingeniería resistente. Pese a que este inmueble seguirá guardando grandes misterios que muy probablemente nadie terminará de conocerlos, hoy la administración le da una nueva imagen que hará regresarle al condominio sus días majestuosos. Mucha gente ha volteado a ver al Insurgentes 300 tomándose fotos dentro de él o simplemente para conocerlo más de fondo. Lo que durante muchos años fue considerado un edificio maldito, hoy está regresando a la vida. Y será cuestión de tiempo para que el condominio más lujoso e importante de la avenida de los Insurgentes recobre su esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!